Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company Este viernes 13 de julio de 2018, la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra, lo cual proyectará una zona de sombra visible desde nuestro planeta a Tierra. En resumen, habrá un eclipse solar por segunda vez consecutiva en este año. La manera en que se predicen los eclipses es debido a que existe una regla aproximada que puede servir para calcular las fechas en que estos fenómenos se llevarán a cabo. A esto se le denomina saros, que son ciclos o repeticiones. Así pues, este eclipse parcial es el número 69 de los 71 eclipses del ciclo saros-117 y su duración total será de aproximadamente dos horas y media. Un Splash Estos eventos serán visibles en Europa, Sudáfrica, Australia o en la Antártica pues la mayor parte de ambos eclipses mismo ocurrirán sobre los océanos Pacífico e Índico. Asimismo, el próximo 27 de julio el Sol, nuestro planeta y la Luna estarán alineados en el mismo plano, por lo que se podrá observar un eclipse de luna total. Lee también, Moni Vidente predice un fuerte sismo en México para cuando, sorprendentemente, este será el eclipse de luna más largo de todo el siglo XXI, con una duración de la fase total de una hora y 43 minutos. Y será visible en algunas zonas de Europa, Sudamérica, África, Asia y Australia. Durante esta noche, la Luna Nueva encontrará el punto más cercano a la Tierra en su trayectoria elíptica alrededor del planeta, por lo que si te gustan los fenómenos astronómicos, deberás estar muy atenta al cielo por la noche el día de hoy. Lee también, tres signos del Zodíaco que se verán afectados por los eclipses de hoy Viernes 13 En la antigüedad, los gobernantes de civilizaciones aprovechaban los eclipses para aterrorizar a sus vasallos haciéndoles creer que, habían ofendido a los dioses y el Sol más nunca iba a brillar si no les obedecían ciegamente. Eclipses 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 de sol Viernes 13 de julio del 2018 Como y cuando verlo Precauciones y cuidados Eclipse de sol Eclipse de sol